Buenas, buenas, buenas. Hello, hello, hello. Happy Tuesday. Buenas noches. Y seguimos con la tos. Ando un poquito malito, me van a disculpar. Creo que es porque se puso heladito, comenzó a llover. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta. Sí, sí. Con respecto a las reinscripciones, no sé si usted sabe, pero la cosa es de que si hay alguien que quiere inscribirse, pero que no ha estado anteriormente, aunque ya pasó la fecha, ¿verdad? Puede inscribirse. Fíjese que muy buena pregunta. Creo que vi varias ocasiones. Ahora, a ver, no es parte de la clase, pero se quiere inscribir. Y no se había. No se ha inscrito antes, sino de que se quiere inscribir, como nuevo estudiante. Lo mejor que le puedo decir o lo que le puedo recomendar es que se comunique con, creo que se llama Miss Elena. Así creo que le sale a ustedes. Miss Elena. Y ella se encarga de brindar la información. Fíjese que yo lo vi. Y yo vi que se hizo cuando comenzó el módulo de nosotros, este que tenemos. Sí. Y era para el inglés básico de igual manera. Y pidieron específicamente, bueno, la pregunta era si se podía inscribir a alguien, aunque ya habíamos pasado dos o tres fechas. Bueno, dos o tres clases. Y le dijeron que sí se podía. Pero que tenía que mandar la información o que tenía que comunicarse con los administradores. Entonces, lo que le recomiendo es que se ponga en contacto con, así aparece Miss Elena. Si quiere, me escribe en WhatsApp y yo le mando la información. Bueno, le mando el, ¿cómo se llama? Como la tengo en WhatsApp, le puedo mandar la información de WhatsApp. Y le escribo personalmente a su número. Sí, sí, usted le puede. Bueno, a mí y a mi Selena también. A los dos puede hacer personalmente. Eso es lo que, bueno, para que sí me brinde más información. Muchas gracias, entonces. Ok, ok. Y espero que sí se pueda. Y si lo va a meter a esa clase, pues mucho mejor. Ah, ok. Como es no, lo voy a mandar a otra. Ok, gracias. Ok. Ok. Bienvenidos todos. Bueno, ya tenemos el, ¿cómo se dice? Ya tenemos el storm, ya tenemos el hurricane, categoría 2 que pegó. ¿Cómo les está afectando en sus casitas? Ah, hay lluvia, hay relámpagos, hay, ¿qué más? Bueno, agua. Aquí nada más una lluvia, no ha estado cayendo. Desde la mañana. Ok. Bueno, donde, ah, donde. Ok, ok. Bueno, igual, igual aquí donde yo estoy. Ha caído lluvia, pero fíjense que no ha sido como lluvia fuerte, sino que ha sido más o menos. Yo diría que intermediate rain. Lo que sí se ha puesto bien bravito es el viento. Fíjense que ha estado tan fuerte que tengo una puerta bien pesada y la puerta la mueve el viento como que si es nada. Así es que mucho viento, un poquito de rain. Pero aparte de eso, creo que vamos bien. Espero que todos estén bien, by the way. Welcome, welcome to... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? My favorite, my favorite day. ¿Qué día? Wednesday. Wednesday, miércoles, que también le digo. ¿Cómo se llama? La joroba. La joroba, la joroba. ¿Cómo se llamaba la joroba? La joroba es un hump. Como el camello, ¿verdad? Entonces, es happy hump day. Por la joroba, como es el medio de la semana. Así es que mi día favorito. Solo nos quedan dos días más. Mañana jueves de amigos y luego llega el viernes. Así que súper contento con eso. ¿Cómo les va con la plataforma? Cuéntenme, cuéntenme. He visto que han estado bien involucrados. He visto varios comentarios. He visto en WhatsApp mensajes de ayuda. Así es que espero que todo les haya salido bien. O les esté saliendo bien. Y los hayan podido completar. Alguien que se haya quedado así como medio varado y está stuck. No se puede mover. No puede pasar. Necesito un poquito de ayuda. Teacher, fíjese que yo estuve trabajando ahora. Bueno, ya terminando para pasar la sección 4. Y no sé si porque quizás lo estuve, le intenté varias veces. Como que ya después de último, le daba para enviar y ya no lo podía enviar. Y ya no, y le dejó de funcionar. Fíjese que, bueno. Sí. En sí, la plataforma, habíamos estado haciendo muchos problemas la semana pasada. Esta semana ya no mostró tanto problema. Pero todavía se veían unos problemitas en la cual por veces no te aceptaba la respuesta, la respuesta que estabas ocupando. Aunque estuviera bien, no te la aceptaba. Habían casos en la cual si tú le agregabas una coma ya no te la aceptaba. Entonces, puede ser que fue un error en sí de, en ese momento, la plataforma. Lo que te recomiendo cuando pase algo así. Ciérralo, cierra el browser, cierra el Internet Explorer o cualquier tipo de navegador que tengas. Ciérralo todo por completo. Lo vuelves a abrir y vuelves a ingresar a la página. Usualmente así hemos estado haciendo cuando hay problemas en las cuales no te deja ingresar la respuesta. Todavía, todavía tenemos, todavía tenemos, bueno, el resto de la noche hoy, mañana y pasado. Así es que si tiene algún problemita también nos puede contactar por WhatsApp. Gracias. Ok. All right. Voy a comenzar a compartir. Ahí va la pantallita. Mi pantalla. Aquí estamos. Y como ustedes ya saben, aquí está nuestra herramienta principal de trabajo. Y en este momento, bueno, durante el curso del día, estaba revisando la sección número 5. Estaba haciendo las lecciones. Estaba investigando. Creo que les quedé debiendo algo el día de ayer. Creo que me preguntaron acerca de por qué se agregaba la M. ¿Se recuerdan ustedes eso? Sí. Sí. Sí, más o menos. Ok. Y yo les dije que les iba a investigar un poquito más. Les hablé acerca del doble consonant o el sonido del doble consonant. Pero la regla en sí, la regla de por qué es que se hace, esa es la que me les quedé yo debiendo. Entonces, les quería, después de investigar, les quería hablar acerca de eso un poco para asegurarnos de que quede claro cuándo y por qué es que nosotros agregamos estas letras. Ahora, el día de ayer ocupamos la letra M y la N porque estábamos ocupando la palabra swim y estábamos ocupando la palabra run. Entonces, aquí lo que nosotros estábamos haciendo es, estábamos agregando, perdón, las letras ING para el now, ¿verdad? El, el verb de ahora, now. Entonces, la regla se llama CDC o el sonido CDC, pero es una, o es una regla del idioma inglés. Y lo que significa es que una vocal está atrapada en medio de dos consonantes. Entonces, es swim, ¿verdad? Tenemos una consonante, tenemos una vocal y tenemos otra consonante. Entonces, esta regla que es el CDC rule o la, la vocal atrapada es lo que te permite a ti hacer la doble consonante sound que se necesita para poder hacer la palabra correcta. En este caso sería swimming. Swim, así. Entonces, la regla se llama CDC y significa consonant, vowel, consonant. Me van a perdonar aquí. Vamos a arreglar. Vamos a decir aquí, consonant, vowel, consonant. Ahí está. Esa es la regla en sí. Entonces, ¿qué es lo que estipula esta regla? Bueno, lo que estipula esta regla es que si tú estás con una palabra y esa palabra tiene el estrés en las, en las segundas sílabas, entonces esa segunda sílabas se tiene que ver más cerca para ver cuál es o qué es lo que está pasando. Entonces, si ustedes pueden observar, swim, swim, comienza con la S y luego el estrés termina en la win, swim, para arriba, swim. La S, se recuerda, hacemos el sonido de la, de la, de la, de la snake, de la culebra, swim, y luego el estrés está en la segunda porción de la sílaba, de la sílaba, de la sílaba. Entonces, en esta sílaba, como tenemos nosotros la doble B y M, que sería consonant, vocal, consonante, entonces aplica la rule del CDC en la cual se necesita agregar la M para crear el sonido de la doble consonante. O, doble, consonant, sound. Lo mismo pasa con run y la M. Ahora, hay, habían otras palabras que les tenía preparados. Estas serían como por ejemplo enter y para convertirla en entering, que es lo que tú estás haciendo en este momento. A ver, entering, bueno, permíjame, creo que estas eran parte de las. Second stress. First stress, admitting, que se ve así, admit, plus, la T, plus, el ING, y se convierte en la palabra, así. Ok. La regla, una vez más, se llama CDC, que se conoce como el consonant, vowel consonant, y esa es la regla que se ocupa cuando ocupamos, cuando vemos palabras como swim. También tenemos, a ver, admitting, tenemos otra que se llama beginning, sería begin, y luego la vamos a convertir, porque necesitamos agregar otra N, más el ING, y ya está beginning. Y así está. Admitting, beginning, swimming, running. Entonces, les había quedado debiendo la regla, como se conocía la regla, o por qué se hacía. Entonces, una vez más, antes de pasar adelante, la regla en sí se llama CDC, o la CDC rule, consonant, vowel consonant. Y en sí, no es solo para agregar la ING, sino que la doble letra es la que ayuda a poner. Si tú vas a ocupar, por ejemplo, si tú vas a usar la palabra stop, y quieres ocuparla como past tense, para poder hacer eso, necesitarías agregar una P, una P más, P de Pablo. Entonces, cambia de doble, perdón, cambia de stop, se le agrega la P, y es una stop, con doble P. Y aquí está el sonido, T o P, tenemos consonante, tenemos vocal, y tenemos consonante otra vez. Por ende, se puede aplicar la rule del CBC, y para crear el double consonant sound, se agrega la segunda, se agrega la letra, la segunda letra, que sería la segunda P, y ya se convierte en stop. CDC rule es la que te permite agregar esa segunda letra. Pero para que se pueda aplicar, ¿qué es lo que necesita tener una palabra? ¿Qué sonido necesita tener? ¿La palabra necesita tener? Una consonante. El consonante, y estas tienen que ser las últimas tres. Entonces, tiene que ser consonante, vocal, consonante, en las últimas tres que ocupa. Ahora, les explico lo de la regla del CDC, o el CDC rule, porque van a haber casos en los cuales ustedes tienen que agregar otras letras. Ahora, en la palabra stop, solo se le agrega la segunda P, si tú vas a ocupar, por ejemplo, stop. Entonces, ahí sí aplica. Stop. ¿Ok? Porque la palabra stopping no necesita la segunda P. Que sería el verbo ING. El verbo ING. Entonces, ustedes van a ver palabras en las cuales tú le puedes agregar la ING sin tener que agregar la segunda letra. Y todo depende de qué es lo que estás tratando de decir. La palabra stopping es algo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, o sí lo agrego. Stopping. Ah, no, 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 no. Aplica también. Stopping. Doble P. Stopping. Se aplica el CBC rule y también se le aplica el ING. What time is it? Stopping. Stop. Stopping. Beginning. Running. Ok. Bueno, con eso dejamos, con eso dejamos esto del tense. Llegamos a la sección número 5. Una pregunta. Sí, sí, sí. Con la palabra sit. Sit. Esa se convertía en sitting. Ajá. Es con doble T. Con doble T. Es que ahora, ahora viendo un video, estaba sit con doble T. Sit sitting. Un video de la parte de la sección. Esta fue la, esta fue la que salió con nosotros. Creo que estábamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? Sí. Sí, en el ejercicio creo que salía. Sí, correcto. Sitting. Con la doble T. Sitting. Sit. Sitting. Ok. Ok. Llegamos a la sección número 5. ¿Quiénes de ustedes ya completaron las secciones 5? Por completo. ¿Quiénes de ustedes van iniciándolo? O van por la mitad, por lo menos. Hola, yo voy por la parte, no por la mitad, pero sí como por la parte de las horas. Ah, ok. ¿Qué tiempo es? Sí, en la, en el knowledge cabal este, pero fíjese que tengo, bueno, he estado observando que realmente tengo un problema, porque ya las, he completado las actividades, de la hora que me dice y todo, como esto ya lo da como predefinido, pero me apare, me las registras como todas malas. Ok. Ah, pues si quieres las podemos revisar. Y he tenido ese inconveniente igual con otras actividades, que por ejemplo, me toma buenas cuatro, pero dos me toma malas. Ok. Y vuelvo a revisar y es el, la respuesta. Entonces, me preocupa porque ya no nos hace falta mucho tiempo y siento que, o sea, no sé qué hacer, si hay problema tal vez con mi perfil en la plataforma o no sé. Si quieres podemos revisarlo y está ocupando la plataforma desde la app o desde la compu. Desde la compu. Desde la compu. si quieres lo revisamos. Eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Bueno. Listo. Si quieres podemos, bueno, vamos a empezar la sección número cinco porque es súper fácil. Sí. Comienza, comienza el lesson objective y habla acerca de ciudades y de los, la hora. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es a donde tú estás? Entonces, un poquito de la práctica que sale en los videos es cómo decir las ciudades, creo que es las ciudades, los países y luego la hora. Entonces, vamos a tratar de cubrir lo más que podamos de la sección cinco y tal vez cubrimos hasta la 5.6 que es Rising and Falling Intonation. So, Rising and Falling Intonation es nuestra meta para el día de hoy. Pero si no llegamos, no se preocupen, acuérdense que mañana y pasado para terminar las cinco y el final examen. A eso, las lecciones son bien cortitas, entonces, también, porque son cortas, creo que nos va a dar un poquito más de, un poquito más de tiempo al final para poder ver la sección cinco. no solo las lecciones, pero también los no lecciones. Entonces, comenzamos, comenzamos con los países o los nombres de los países en inglés y luego vamos a describir una persona que viene de esos países. Ahora, no son todos porque es una pequeña muestra o un pequeño ejemplo, pero también tenemos las ciudades y con las ciudades también traté de encontrar los más populares, diría yo. Uno de los mapas es las ciudades más populares para para turistiar. La otra es las ciudades que tienen más más gente con la con la population más más grande. Entonces, vamos a iniciar y vamos a ir en español y en inglés y luego cómo se llama una persona que viene de ahí. Comenzamos con Australia y en inglés Australia. Australia. Si tú eres de Australia, se te dice Australian. Creo que hay una lechita que se llama así la Australia. Where are you from? I am from Australia. Oh, you are Australian then. Yes, yes I am. Australia, Australia. Tenemos Brasil. Y tú eres Brazilian. ¿Cómo se dice en inglés? Brazil. Tiene un poquito más de creo que más más cantadito Brazil. Te escucho un poquito más la zeta Brazil. Y luego en inglés también. Brazilian. Where are you from? I am from Brazil. Brazil. okay. So you are Brazilian. Yes, I am. Brazilian. We habíamos hablado acerca de China. Where are you from? I am from China. So you are Chinese. Chinese. China, Chinese. Egypt. Egipto. Egypt. Una persona de Egypt se le dice Egyptian. Alemania, Germany. Y una persona de Germany es un Germany. Where are you from? I am from Germany. So you are German. Yes, I am. I am German. Italia. Italy. Y la persona de Italia es Italian. France. French. Japan. Japanese. Mexico. Mexican. Morocco. Moroccan. Portugal. Portuguese. Russia. Russian. Spain. Spanish. And USA. American. Spain. Alguno de estos países que ustedes no habían visto. O bueno, sabían cómo se llamaba en español, pero tal vez en inglés no, no lo habían escuchado. Alguno de estos que les llame la atención. O alguno de estos que ustedes tal vez no sabían que se decía, ¿cómo se decía? el adjective. Ojo con Portugal. Ojo con Portugal porque ellos hablan portugués. They speak portugués. But es diferente al que hablan en Brasil. Entonces tengan mucho cuidado cuando, ¿verdad? Hay muchas personas que a alguien de Brasil le dicen, do you speak Brazilian? En realidad sí tendría que ser así porque el portugués que hablan en Brasil es diferente al portugués que hablan en Portugal. Así es que ojo con eso. También el francés que se habla en Canadá es diferente al francés que se habla en Francia. Entonces cuando alguien te dice que son canadienses y hablan francés, te dicen que hablan French Canadian. Hablan francés, pero es de Canadá. So French Canadian. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? Ok. Seguimos. Tenemos las ciudades. Una vez más, no les tengo todas las ciudades, pero conseguí las que tienen más visitas turísticas. Y si ustedes pueden ver el dinero que generan las visitas turísticas por año. Y estos son millones. 15.91. A ver, la primera ciudad turística, en este momento aparece como Bangkok. ¿Ya habían escuchado ustedes de Bangkok? ¿Lo pueden ver? No. ¿No? Bangkok. Si ustedes vieron la película de ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó anoche? Creo que se llama. ¿Lo que pasó? Lo que pasó anoche. La número dos, bueno. Está en Bangkok. ¿Bangkok es la ciudad? Y si no me equivoco, el país se llama Singapur, creo que es. Bangkok. Número uno, para turistas. Número dos, Londres. 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 Número tres, Paris. Aunque se escribe París, nosotros decimos Paris. Paris. Entonces, hasta este momento llevamos Bangkok, London y Paris. Le sigue Singapur. Singapur. Luego está New York. Nosotros creo que estamos acostumbrados a decir Nueva York. O New York. Pero en sí tendría que ser New York. New York. Número seis en la lista. Estambul. 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 Número siete. Se ha hecho un poco famoso en los últimos años. Dubai. Dubai. Creo que nosotros la decimos muy bien en español. De la misma manera, en inglés, Dubai. Dubai. Número ocho. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Tengo Hong Kong. So far, we have Bangkok, London, Paris, Singapore, New York, Istanbul, Dubai and Kuala Lumpur. Llegamos al nueve que es Hong Kong. Hong Kong. Número diez. Barcelona. Barcelona. Tiene un poquito más, es un poquito más cantadito. Nosotros lo decimos Barcelona. Y en inglés se dice Barcelona. Barcelona. Número once. Soul. Se pronuncia como el sol. Soul. Aunque está escrito Seúl, se pronuncia sol. Milán. That one no cambia. Milán, Milán. Where are you going to go for your vacation? I am going to Milan. Same thing. Milán, Milán. Roma. Es decir, cambio para nosotros porque Roma, Rome. Where are you right now? I am in Rome. Número catorce. Shanghai. Ahí se pronuncia la H. Shanghai. Shanghai. Nosotros no la pronunciamos y decimos Shanghai. Shanghai decimos por veces. En inglés, Shanghai. Tiene un sonidito la H. Shanghai. Número quince. Amsterdam. Amsterdam. En Holanda. Holanda, creo. Or Amsterdam. Tokyo. ¿A dónde queda Tokyo? Tokyo. I'm going to go to Tokyo. ¿A qué país vas a ir? Tokyo. ¿Te dijeron Japón? Sí. Tokyo, Japan. Número diecisiete. Viena. Viena. Ustedes la buscan. Por aquí está. Dieciocho. Taipei. Ese no cambia. Taipei. Taipei. De la misma manera. Número diecinueve. Riyadh. Ese sí tiene un pequeño cambio. Riyadh. ¿A dónde vas a ir? I'm going to Riyadh. Y número veinte. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Y hay varias maneras. La ciudad en sí, en español. Hay personas que la pronuncian bien, bien spanish. Y dicen Los Angeles. Where I'm, where, where are you going to go for vacation? I'm going to go to Los Angeles. Y lo dicen así de la misma manera. I'm going to Los Angeles. I'm going to Los Angeles. También lo dicen así de esa manera. Un poquito más cantadito. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Hay personas que solo le dicen la L y la A. I'm going to LA. 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 Today, I'm going to Los Angeles. Es el más popular. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Correcto. Ahora van las ciudades con mayor cantidad de personas. Tokyo. New York. Mexico City. Where are you going to go? I'm going to Mexico City. Mumbai. Sao Paulo. Delhi. Shanghai. Calcutta. 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 Daca. Buenos Aires. Aunque lo queremos decir Buenos Aires, it's really hard for somebody that speaks full English to say Buenos Aires. So usually, you guys, van a encontrar o van a escuchar que lo dicen de una manera bien peculiar. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Karachi. Se pronuncia el chi. Karachi. Cairo. Rio de Janeiro. Hay personas que se lo dicen real. Where are you going? I'm going to Rio. Pero el formato correcto, the correct format, is Rio de Janeiro. Where are you going? I'm going to Rio de Janeiro. Osaka, Kobe. Osaka, Kobe. Beijing. Beijing. Where are you going? I'm going to Beijing. Manila. Manila. Where are you going? Manila. Moscow. 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 Aquí tenemos a Istanbul, una vez más. Y Paris. Se imaginan vivir en una ciudad con 35 millones de personas. Nosotros en San Salvador. ¿Cuántas personas? ¿Quién sabe cuántas personas viven en San Salvador? Como ciudad. ¿Cuál es la population de San Salvador? ¿Quiénes han escuchado un número? ¿T toespino? ¿Cómo? Si están pensando entre 2 y 3 millones de personas, entonces nos hace falta mucho para llegar a 9 millones. En Francia, ¿verdad? Ok, hasta este momento, alguna ciudad que les llamó la atención. Y ya vamos a buscar a dónde están estos, porque Bangkok, Singapur, Hong Kong. Yo pensé que eran parte de un solo país. A ver, vamos a poner, ¿a dónde queda? ¿Dónde queda Bangkok? ¿Dónde queda Bangkok? Where is Bangkok? ¿Cómo es Bangkok? I think the spelling is wrong. Thailand, oh my God. Entonces, el país se llama Thailand, or, you know, you say it the same way, Thailand, and the city is Bangkok. I think we had another one. A little bit. Singapore. I think it's Malaysia. And the Singapore. Where is Singapore? Singapore is in Malaysia. Okay. Bueno, que ha cambiado. Malaysia, Borneo, Sumatra. A ver, ¿cuál otro? Bangkok, Singapore, Hong Kong. Acabo de ver un documental en esto. Creo que está en China, Hong Kong ahora. Hong Kong. Oh, Hong Kong. Ahí, ahí lo instalé. Okay. Sí, así. East Asia. Hong Kong is located in East Asia. Se conoce como Hong Kong en sí, pero creo que en estos momentos tienen problemas porque China. Sí. People's Republic of China se adueñaron de todo el lugar. A ver. Creo que eso era suficiente. ¿Alguno que quisieran saber ustedes? ¿Alguna ciudad aquí? Que les llame la atención y ustedes tal vez digan, ¿a dónde estará eso? ¿Qué? 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 Nothing. Todo. Clarín. Son Sonate. Son Sonate. Manila. Manila. Ay, en Filipinas, no. Manila está en Filipinas, sí. I'm going Son Sonate. Eso. ¿A dónde está Son Sonate? A ver, dice, where is Son Sonate? En El Salvador. Uh-huh. Son Sonate, ahí está. Where is Manila? Ahí está. Manila y está en las Filipinas. Ok. En las Filipinas. Alright. Las de aquí abajo, sí, les decía, porque decía Karachi y esa está en Pakistán, ¿verdad? Creo que había otra que era Riyadh. Creo que esa está en Riyadh. Está en Arabia Saudita, creo. No estoy muy segura. No estoy muy segura. Sí. Arabia Saudita. Riyadh. Country. Saudi Arabia. Arabia Saudita. Ok. Aparte de eso, creo que we're all good. Entonces, es muy importante reconocer el país y no solo el país, pero también la ciudad. Porque alguien te va a decir, tú vas a conocer a alguna persona, algún turista, y tú le quisieras decir de dónde eres, esa persona te va a decir, I am from Brazil. O posiblemente te dice, I am Brazilian. I am Portuguese. Si alguien te dice que he's Portuguese, no es de Brasil, sino que es de Portugal. Portugal. De la misma manera, hay ciertos países que nosotros tal vez tenemos la idea de cómo se dice, porque lo hemos estado ocupando o lo hemos visto en algún lugar, como Rusia, ¿verdad? Pero a la hora de decir el país, ya cambia un poquito la pronunciación, porque se tiene que decir Russia, Russia. No se escucha tanto la U, Russia. Ok. Ahora llegamos a what is the time, o cómo se dice la hora. Ok. Para esto, vamos a ocupar la tablita que está aquí abajo. Y si ustedes pueden observar, noon es el mediodía. Noon es midday. Las doce del mediodía se dice noon. Estamos bien hasta acá. De noon para atrás, estamos en am, y llegamos hasta las doce de la medianoche. Del noon para adelante, se llega también hasta las doce de la medianoche. Twelve midnight o solo midnight. Entonces, tenemos twelve noon o midday, o se dice midnight. Para esto tenemos am or pm. Entre las doce de cero uno hasta las once y cincuenta y nueve a am. Am. Desde las doce de cero uno del mediodía hasta las once y cincuenta y nueve de la noche, pm. Am. 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 La mañana. P. Am. Entonces, se puede decir, se puede tomar de esa manera. Antes del mediodía y después del mediodía, or past the midday. A-M-P-M. Ok. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a decir los numeritos. Salvador, ¿qué horas tienes tú en estos momentos en español? ¿Qué horas son? Las ocho y cuarenta y siete pm. Ok. P.M. Las ocho y cuarenta y siete pm. Nosotros tenemos esa costumbre. Tenemos la costumbre de decir el número y no está malo. Ustedes lo pueden hacer. Ok. Ustedes pueden decir los numeritos exactamente como ustedes los ven. ¿Qué horas son? Son la una y cuarenta y cinco. ¿Qué hora es? En este momento, la hora es... Bueno, la hora... Perdón. ¿Qué hora es? Son las dos y cincuenta y tres. No hay ningún problema con decirlo así. Ok. Pero, en inglés, es un poco diferente. Es un poco más complicado. Porque se dice de una manera diferente. Por favor, mantenga en mente de que de todos modos lo puedes ocupar. You can say... Perdón. You can say eight forty-five. There's no problem. No hay problema con decirlo así. Pero la mayoría de personas lo van a decir un poco diferente. Van a ocupar el past... O'clock. O'clock. Correcto. Van a ocupar o'clock, past, half past, or two. Estas son las cuatro. Perdón. Ahora no encuentro ni el mute. El relojito en este momento, tenemos la mano pequeña y está en el doce. Y tenemos la mano larga que está a las doce. ¿Cómo lo podemos decir ocupando o'clock, past, half past y two? ¿Qué hora es? ¿Tien? ¿Tien? No, porque está cabalito en el dos. ¿Tien o'clock? Correcto. Así es. Está ¿tien o'clock? Si la manita se mueve a este número uno, nosotros vamos a decir... Five. O'clock. Five past... Five past twelve. Five past twelve. What time is it? Five. Bueno, five plus... En este caso, como está el dos aquí, si se va moviendo la manita para acá. Two. No, past... Five past two. Five past two. Eh, ahí está. Ahí está. You got it. So, imaginemos que esta manita se va moviendo, ¿verdad? Entonces, la mano larga se va moviendo y aquí sería... Five past two. Aquí sería... Ten past two. Aquí sería... Quarter past two. Aquí sería... Twenty past two. Twenty-five past two. Twenty-five past two. What time is it? It is five past two. It is ten past two. Esos son los ejemplos que también se ocupan en la porción de aquí abajo. ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a half past, ya vas a cambiar y vas a decir two. Twenty-five to. Twenty-two. Quarter to. Ten-two. Five-two. Y otra vez o'clock. En este caso, son la una. What time is it? It is... One o'clock. One o'clock. You got it. It is... It's one o'clock. Ok. ¿Qué tal si son la una y cuarenta y cinco? ¿Cómo lo voy a decir? It's a quarter to two. It's a quarter to two. Ok. It's a quarter to two. ¿Qué tal si los números aparecen como dos cincuenta y tres? ¿Cómo lo voy a decir? It is... It is seven minutes to three. There we go. Y automáticamente, la persona que te está preguntando hace las matemáticas y dice, ah, son las dos y cincuenta y tres. Ok. Two fifty-three. Ok. Pero, teacher, no se hace mucho más fácil decir two fifty-three. Bueno, sí. Sí, la verdad, sí lo es. Pero hay muchos casos que las personas ocupan este tipo de reloj. Entonces, yo creo que lo vi nombrado como analog. No sé si ustedes han escuchado el término. You have an analog watch. And then you have a digital watch. En muchos de los casos, el digital watch es el que te da los numeritos. Una y cuarenta y cinco. Y el analog watch es el que te da las horas así. Doce, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y luego tú vas a tener que ocupar o clock, fast, half-past y two. ¿Cómo se dice nueve y veinte? ¿Cómo se dice nueve y veinte? Ah, nueve y veinte. Es twenty past nine. There we go. Así. Así vamos. What time is it? Five past. Five past six. Ten past two. Así es. Si la manita está acabadita en el doce, then it is o'clock. Si la manita larga está en el seis, es half-past. Si la manita larga está en el tres, entonces es quarter-past. 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 Una vez más, del doce para el seis, se ocupa paz. Del seis para el once, o del seis para el doce, se dice tú. Tú. Estamos bien hasta acá. Vamos a practicar. Vamos a practicar. Y acuérdense, por favor, los dos están bien. Usted puede decir, it is nine twenty. Pero hay personas que les van a decir a ustedes, it's twenty past nine. Entonces, ¿por qué se lo dicen así? Porque así se enseña the analog watch. Entonces, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Estamos bien. Cuando les pregunte la hora yo, ¿cómo me van a responder ustedes? ¿Cómo van a decir ustedes? Because I like the culture. Clock o clock. Past. Half-past. 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 Or two. Half-past. Okay. What time is it? It is quarter past two. It is two o'clock. Or you can say it's two o'clock. Yes. What time is it? It is six minutes to night. You can say that. You can say that as well. Okay. Teniendo esto en mente, pasamos a... Ahorita. Pasando a eso, vamos a ver, a ver, un pequeño ejercicio. A ver, ayúdenme, por favor, a llenar esto. Ayúdenme, ayúdenme. Okay. Vean el primer relojito, pero miren, este es el relojito. Aquí está la mano pequeña. Aquí está la mano grande. Y aquí están las opciones. Ahora, yo se las voy a leer y ustedes me dicen cuál va aquí. Primer reloj. It's half-past three. It's half-past four. Or it's half-past five. Veanlo, veanlo bien. It's half-past four. It's half-past four. A ver, vamos a ponérselo. Okay. Siguiente relojito, siguiente. Aquí está la manita chiquita. Aquí está la manita larga. What time is it? It's half-past two. It's half-past three. It's half-past one. It's half-past two. It's half-past two. Okay. Vamos con el tercero. Denle un vistazo. It's half, perdón, quarter to four, quarter to six, or quarter to five. Quarter to five. It's quarter to five. Quarter to five. Okay. Vamos al siguiente, moradito. Half-past ten, half-past eight, or half-past nine. It's half-past nine. Half-past nine, okay. Half-past nine. Vamos con el otro. It's one o'clock, twelve o'clock, or two o'clock. It's two o'clock. Two o'clock. Two o'clock. Two o'clock. Eleven o'clock, twelve o'clock, or ten o'clock. It's eleven o'clock. Eleven o'clock, okay. Oh, aquí, miren. Six o'clock, half-past twelve, or twelve o'clock. It's six o'clock. Six o'clock. Este de aquí, quarter to twelve, three o'clock, or quarter past. It's quarter to twelve. It's quarter to twelve. It's quarter to twelve. Three o'clock, or quarter past. It's quarter past. Quarter past. If you wear a robot. Aquí está la manita, aquí está la larga. Twelve o'clock, five o'clock, or half-past twelve. Five o'clock. Five o'clock. Five o'clock. Okay, vamos a ver aquí, vamos a ver cómo salimos. Uh, cruzando dedos. Oh, my goodness. Good job. All right. Okay. One more time. Ustedes tienen la opción de decir los numeritos. Pero cuando ustedes le pregunten a alguien, especialmente si está en una edad un poco más adulta, en muchos de los casos, los reloj que tienen son, no son digitales, sino que son analog, ¿verdad? Los que tienen las manitas. Y en la mayoría de sus casos, en Norteamérica, en América, en los Estados Unidos, le van a contestar así. De la misma manera, la expectativa es de que ustedes también lo puedan hacer, ¿verdad? Five past twelve, twelve o'clock, one o'clock, quarter past, quarter two, half past. Esa es la expectativa, si tú tienes un relojito de este. Ahora, no hay ningún problema con que tú lo digas, ¿verdad? También está el militar, que son las horas de veinticuatro. En muchos de los casos te van a decir qué horas son, quince horas te dicen, fifteen hundred hours. Fifteen hundred es porque es quince, los puntitos, cero, cero. Entonces, también puedes escuchar a alguien que te diga en término militar, el término digital, y el término analog. Cualquiera de los tres, no hay ningún problema, ustedes lo pueden ocupar. Les quería hablar acerca de los time zones, para que ustedes también tengan una idea de eso. Pero, creo que el time zone lo vamos a dejar para otro día, ya que no forma mucha parte en lo que estamos viendo, pero sí lo podemos ver como un refresher. Les tenía un mapa que podíamos ver. Y lo más importante para nosotros es que nosotros, en El Salvador, estamos en el time zone conocido como CST, que es Central Standard Time. Así es, Central Standard Time. Ahora se ha inventado uno nuevo que es Centroamérica. Cualquiera de los dos está bien. Puede ser el time zone de Centroamérica, o puede ser el time zone de Central Standard Time. Mañana vamos a ver, acerca de las ciudades, y les voy a mostrar este time zone, o este mapa de time zones, para que también lo puedan ocupar. All right, ladies and gentlemen, creo que hasta ahí llegamos el día de hoy. Les había preparado también un poco de vocabulary para Rising and Falling Intonation, pero eso lo podemos subir el día de mañana en todo lo que vamos a cubrir, ya que tenemos nuestros cursos. A ver, aquí está. Y nos quedaríamos aquí. What time is it? Es lo que cubrimos. Y estaríamos pasando al Rising and Falling Intonation. Con esto quisiera ver el Knowledge Check del 5.4 que habíamos visto, que habíamos pedido. Lo voy a poner para que lo podamos ver. Este es el Knowledge Check de la sección 5, en la lección 5.4. Y así les va a salir. ¿Ok? Entonces, what time is it? Y tal vez la razón por la cual, tal vez no le pegábamos alguna de estas, es porque no habíamos visto la porción de past or to. It's 10 to 7, it's 10.30, it's 6.50, it's 25 before 11. Entonces, esto lo que te está pidiendo es, mira a dónde está la manita pequeña, la manita larga, y en base a lo que acabamos de ver, cómo tú contestarías. Entonces, vamos a ver este primero. What time is it? Dice la A. Y, it's 20 after 2. Y estamos, miren, 5, 10, 15, 20. It's 20 after 2. El ejemplo es, ¿qué hora es? Son 20 pasadas las dos. 20 past or 20 after. ¿Ok? Y eso es lo que anda buscando. What time is it? Y ahí les aparece, y las opciones que tienen que poner. Tomen en cuenta que lo que anda buscando es algo así. 5 past 2, 20 after, 5 to, y ustedes le dan qué opción escoger. Ok, ladies and gentlemen, si tienen alguna otra pregunta acerca de este, no les cheque, por favor, en el WhatsApp, y le podemos ayudar. Especialmente con las concentraciones. Amigos, happy hump day. Lo veo mañana. Bye. Good night. Good night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.